Desde cantina y cantina ¿Qué te importa que sufra esta cruel decepción? Según el que soporta tu crueldad asesina ¿Qué eres tú que no me he soplido el último amor? Que te guardan las penas que arrastran al piso Si tu orgullo no quiere llevar la risa a tener Que llorando el silencio voy hacia el precipicio Llevo despresos que me hacen pronto los ganancias Que me llevo viviendo como despido en tu amada Como te sentimiento no supiste entender Cuántas buenas acciones me dirían a tomar Esa vez por ello he nunca lo perdido ¡Aligrata! ¡Eso! ¿Qué te hago viviendo como despido en tu amada? ¿Cómo te sentimiento no supiste entender Por tus nuevas acciones me dirían a tomar esta vez podré yo me he tocado un pere el respeto